Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre, mañana, en la mañana es probable, porque estamos valorando una serie de… ¿Qué factores está valorando para tomar su decisión? ¿De qué depende? Depende de que inviten a todos. Ah, esa es otra cosa. El que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Ya me llegó, ayer me llegó la invitación. ¿Le van a definir la invitación? Pues si no hay problema, yo creo que sí. O sea, creo que sí, puede ser que mañana. Me llegó ayer la invitación. Está fechada, como que está mal el correo, porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer. Ya voy a averiguar por qué tan tarde. México se ha sentido presionado, presidente. Bueno, nos vemos entonces. México, nada más. Ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones. ¿México ha sido presionado? Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba. Y considero que el presidente Miguel Díaz Canel es un hombre íntegro.